Hace unos momentos le mostrábamos las imágenes de la gente que estaba sumamente enojada, las cosas se pusieron un poco violentas. Vamos directamente con nuestro corresponsal Edgar Muñoz para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo y hace ratito que no podíamos establecer comunicación con él. Adelante, Edgar. Bueno, en efecto, lo que ha pasado y lo habíamos anticipado ante el cierre ya prácticamente de la jornada electoral aquí en Los Ángeles, en toda California, en la zona oeste del país, evidentemente hay molestia, hay enojo por parte de la gente. Hace algunos minutos estamos allá al centro y como lo pueden ver, empezaron a gritar ese enojo, esa molestia se ha desencadenado a los medios de comunicación por el impedimento de no poder a votar. Entonces mucha gente, ¿no? Así como lo ven, está enojada, está molesta. Está conmigo el padre, ¿me regala su nombre? Mi nombre es, soy el padre Martín Rodríguez Olvera. Soy de México, pero estoy radicando en Pasadena, California. ¿Usted les vino a votar? Llegué aquí a las seis y media de la mañana. ¿Pudo votar? No pude votar, como tanto, como muchos otros. ¿A eso se debe el enojo de la gente, la molestia de la gente? La gente se está muy enojada porque no pudieron votar. Allí hay, pues, de varios partidos, con de varias preferencias. Creo que a todos les lastima el que el consulado mexicano no esté velando por los derechos de los mexicanos que estamos aquí en los Estados Unidos. No sé quiénes son los responsables o irresponsables. Tu organización era el proceso muy lento. ¿Qué le tocó a usted de experiencia? Mire, yo lo que estoy viendo es una alta ineficacia, una inoperancia del sistema. Yo no sé quiénes no pudieron ponerse de acuerdo. El tema es que estos son los resultados. Una división. Yo amo a México. Yo salí un día de México, pero México no ha salido de mi corazón. En ese sentido, padre, por último, la gente vino a votar. Y al no poder votar, ¿hay esa ira, ese enojo? Hay una gran división. Incluso a mí me acaban de golpear, de patear. Empezaron el descuento, Julio Arantxa. Y ellos no saben, perdón, ellos no saben por quién voy a votar. Exacto. O sea, empezaron a lanzar agua. Y a nosotros nos empezaron a empujar hasta que llegamos aquí. Aquí porque es propiedad privada, pero del otro lado, en la calle, nos sacaron, ¿no? Es triste, es triste que a quienes corresponda no les haya caído el 20 y el mínimo de previsión para poder solventar algo de lo que iba a suceder. Nos hemos quedado sin nuestro derecho de votar. Muchas gracias, padre. Gracias por hablar. Y bueno, ese es el sentir de la gente molesta, indignada, porque no pudo votar. Se ha concentrado, no se ha movido, hay presencia policíaca. Pero hasta ahora hay que decirlo, no ha intervenido ningún tipo de agente para tratar de tranquilizar a las personas. Yo regreso con ustedes. Edgar, tú has cubierto Los Ángeles durante mucho tiempo. Has cubierto elecciones desde Los Ángeles durante mucho tiempo. Habías visto unas ganas de participar como las que estás viendo ahora. Esto que estás viendo, que incluso te tocó a ti, hasta la salpicada de agua. ¿Habías visto algo así? Bueno, evidentemente es un día histórico. Yo me quedo con una persona que entrevistamos de 92 años, que vino a votar. Le dijo a su hija, llévame en silla de ruedas, tráeme a votar. Llegó a las 6 de la mañana, logró votar y salió contenta. Es decir, la gente está acostumbrada a votar el día de la elección. Yo sé que hubo procesos vía correo, también vía electrónica. Yo voté vía electrónica. Pero la gente quiere votar el día de la elección. Y quizás eso provocó la gran cantidad de personas. Y también hay que decirlo, la lentitud. Había muchas personas de la tercera edad y que el proceso lo hacía más lento. Entonces, eso quizás fue acumulando. Y al exterior, que no había un orden. Yo te digo, daba la vuelta a la cuadra. Y daba una especie de serpiente ahí para llegar aquí. Pero no pudieron hacerlo de ahí. Sigue ahí. La molestia, la molestia de la gente. Bueno, día histórico. Pero muchos no pudieron ser parte de la historia por la incapacidad de votar. Claro. Y Edgar, antes de despedirnos brevemente. Si nos pudieras comentar qué fue lo que esa persona que vimos en el video. Que te estaba empujando y estaba caminando a tu lado antes de que te resguardaras. ¿Qué era lo que te estaba diciendo la gente en ese momento? Y se hizo historia por ejercer de manera presencial el voto de los mexicanos en el exterior. Miles de conacionales terminaron enojados y frustrados en varios consulados del mundo porque se quedaron sin votar. En el consulado de Los Ángeles, miles de personas hicieron largas filas, pero se calentaron los ánimos. La turba se desbordó y fuimos agredidos. El sacerdote Martín Rodríguez, quien iba a ser entrevistado, también lo intimidaron. Me dieron un par de punta pies, algunos empujones y desde luego creo que a todos nos tocó agua. Al interior del consulado de Los Ángeles, el proceso era demasiado lento. De nueve casillas habilitadas, solo siete estaban funcionando. Raúl Murillo estuvo de observador electoral donde solo votaron 840 personas. Horas y horas esperando. El sistema que tenían fallaba en ciertas computadoras que tenían ellos. Los lectores de las tarjetas que creaban para que pudiera votar la gente no funcionaban. La mayoría de los 20 consulados habilitados se vieron rebasados en Estados Unidos. En Nueva Jersey y Nueva York, gran frustración la policía tuvo que intervenir. En Chicago igual, gran presencia policíaca en medio del descontento. En Phoenix, Arizona, dieron portazo porque no abrieron temprano. En San Antonio, el consulado estuvo cerrado y mandaron a la gente a Dallas o Houston. Ahí en Houston, calor y falta de boletas. Aún así, el voto que se emitió desde el extranjero fue histórico. 197 mil sufragios, más del doble que hace seis años. El voto por internet superó con mucho al presencial. Me cansé bastante, pero ya salió. Teresa Morales, de 92 años, le dijo a su hija, llévame a votar. Su hija la subió a la silla de ruedas y después de nueve horas, lo logró. Si no te sientes bien, nos vamos. Y ella quiso estar aquí. A pesar de los incidentes de la frustración por no poder votar, ya diferentes organizaciones se han pronunciado para que continúe el voto de los mexicanos en el exterior, que sean eventos más grandes y mejor organizados. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Bueno, la gente te insulta, la gente se molesta, evidentemente, ante el enojo, ante la molestia. Mira, no fue solamente mi caso. Vimos al padre, que también le aventaron agua, nos salpicaron un poquito. Es la gente metida en la masa y desesperada porque no logró su objetivo, entre muchas cosas. Y de ahí la presencia todavía de la gente que sigue discutiendo, que quiere entrar, que quiere votar, la frustración, el impedimento, pues todo eso llena, ¿no? Evidentemente nos decían que nos fuéramos, que no queríamos ahí, pero no solamente nos pasó a nosotros. Hubo otros medios de comunicación en inglés, incluso, que también fueron desalojados porque no tienen ningún medio justamente en ese lugar. Muchas gracias. Pues ahí están las emociones a flor de piel en este día de elecciones. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.